Escucha bien lo que le hicieron a esta doña, porque a ti te puede pasar. Ella hasta lo hizo pasar a su casa, le brindó café y de todo. ¡Ay, padre! Lo que le hicieron a la doña, escucha la historia bien, que te va a caer para atrás. ¡Vamos allá! A partir de la librería, más para adelante, el señor venía de frente a mí. Entonces, me dijo, hola Trinidad, a él decirme hola, yo inmediatamente le... Lo saldé, como se usa aquí la gente, saldante, que ellos pueden tener su casa en el mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me dijo a mí? Él, yo en mi casa, en mi misma casa metido a él, le brindé café a él en la casa mía, se sentó en el comedor atrás. Entonces, me dice a mí, vamos, Trinidad, mire, vamos para el hospital, que en el hospital hay un cura, muy bueno en el hospital, en el segundo piso. Eso fue en el segundo piso en el hospital. Y yo, como que me... Él me puso como si me han tirado algo, algo. Porque yo me quedé cocinada. Yo dije, pues, también, le di a la muchacha que fuéramos para el hospital. Entonces, yo fui sola, me entré sola en el hospital. Me senté en el segundo piso, pero había una cámara en el segundo piso. Yo lo reporté en el hospital eso, ayer. Entonces, iba a chequear la cámara hoy, en la mañana, en el hospital de San Vicente de Pauro. ¿Qué pasó en el hospital entonces? No, que entonces me dijo, dame la prenda, ven, que eso está sucio. Me la sacó del dedo del anillo y me la quité brazalito. Y yo, yo voy a limpiar aquí abajo. Voy a el hospital, limpiar ahí abajo. Y yo, después que se fue, fue aquel que yo me relacioné. ¿Usted recuerda cómo era él? Él es una persona, claro, blanco, un poquito más que yo, un poquito más que yo soy. ¿Como de qué era aproximadamente? Como de unos 60 años. Dígame algo, mi señora, el calibre, o sea, qué tipo eran las prendas de oro. Sí, eran oro, claro, yo no cargaba. ¿El valor de esta prenda? Incluso la cadena que yo cargaba. ¿Le llevó una cadena también? No, no, la cadena yo no se dio cuenta, porque yo andaba con una blusa ahorita aquí, y yo no se dio cuenta. ¿El valor de esta prenda? Bueno, tiene que ser un promedio como de ocho, ochocientos dólares. Entonces, ¿en qué lugar él te mencionó? ¿Ochocientos dólares cada uno? No, entre los dos, más, no, entre los dos. ¿El nombre cada uno es el suyo? Ese sí. Bueno, pues la conozco, usted lo conocía, lo había visto. Pero, yo no en este país, como te dice. ¿Usted siente como que va a endrogar? O algo así como un copiño, pero emocionado, sí, exacto. ¿Usted al principio sintió intimidad? No, 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 como si nada. Usted se lo conocía mismo, sí, de cerca, sí. ¿De dónde es usted? De aquí en constructivo de acobchiño de nocio. Pero reside aquí, en San Francisco. ¿Ahora sí? ¿Qué se ha madurado hace usted a la gente? Bueno, que tenga mucho cuidado con esa clase de personas así, que también le pueden hacer daño. Porque incluso yo no me web en mi vehículo yo me hice un hípetra ¿cuándo era un hípetra? ¿como sí? ¿por qué? ¿qué le hiciste ahí? porque era un hípetra mi cabello pura que hay muchas actividades y eso fue lo que me... ¿usted lo no fue confiable? sí, lo no fue confiable y en usted un tillerón o sea como se ve con un setecito rojo andaba él y en un pantalón de aquí andaba él ¿de qué sector? ¿de qué sector? bueno señores, escucharon la historia lo que le hicieron a esta doña con la la hipnotizaron con la tal Borundanga esa ella menciona a un señor de algunos 60 años pero es la misma gente entonces que andan haciendo y deshaciendo y la policía bien gracias no dan con el paradero de este caballero que andas siempre con otro acompañado así que andan ellos ay papá Dios esto sucedió en la ciudad de San Francisco de Macorís y surgió el incidente de una mujer que denunció haber sido víctima de un robo tras un encuentro con un desconocido resulta y escucharon ustedes que el sujeto en cuestión presuntamente la habría drogado con la sustancia mejor conocida como la Borundanga la afectada cuya identidad no ha sido revelada aseguró que el incidente ocurrió después de salir de una librería en esta demarcación cuando se encontró con el hombre que sorprendentemente pronunció su nombre lo que la llevó a ella a estrechar la mano con el desconocido escuchen como fue la vaina fue después de esta acción que la fémina comienza a sentirse desorientada y a actuar de manera inconsciente según la denunciante la denuncia ante la dirección de noreste de la policía nacional es un hombre de aproximadamente 60 años el hombre la condujo a su hogar escuchen bien donde le ofreció café y luego le surgió que lo acompañara al hospital en el centro de salud el sujeto alegó que las prendas que la mujer llevaba estaban sucias y le solicitó que se la entregara bajo el influjo de lo que la víctima cree fue la droga accedió a darles sus pertenencias valorada en aproximadamente 800 dólares según esta la denuncia ha puesto en alerta a las autoridades locales quienes investigan el caso y buscan al sospechoso la mujer está colaborando con la policía para proporcionar más detalles que puedan ayudar en la captura del presunto o los presuntos delincuentes está sucediendo muy a menudo esto en la zona norte de nuestro país evite usted tener contacto con personas que usted no conozca andan acabando estas personas con la burundanga y son personas que pasan de los 45 años ya usted sabe ande con mucha precaución que están acabando somos noticias caliente y y y y